Música El moreño ya está libre y a la sierra se ha encumbrado Pues cuenta con buenas armas y parque garantizado Música El moreño no se esconde y se pase entre su gente Ya no le teme al gobierno, siempre ha sido hombre valiente Música Y ahí le va un saludo para la familia Martín Desde Patinslan, Jalisco, sí señor Música Música El moreño anda en carro con sus ruines Bien cromados con un bífer en el cinto y un celular por un lado Música El moreño ha recibido un juguetito de China Pa' que no puedan parar los federales ni policías Música Vuela, vuela, palomita, pa' tierras de San Ignacio Y anda, diles, que al moreño jamás podrán traicionarnos Música 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 Música